...de aprendizaje de prepa en línea CEP, en especial a la generación 13 y a mi grupo 182. Comenzamos ya de lleno con la tercera semana de este módulo Textos y Visiones del Mundo, donde damos seguimiento al análisis de los textos literarios. Como pueden apreciar en este cuadro, la semana pasada se trabajó la obra dramática con el tipo de género drama, analizaron el monólogo de Joe Ulrica Grito y también analizaron el ensayo de Octavio Paz, Todos Santos Días de Muertos. Ahora, para esta semana van a hacer el análisis del subgénero literario llamado novela, que para nuestro caso, por eso la puse aquí en color naranja, y para nuestro contexto va a ser el de novela de la revolución. Este esquema ya lo compartí con ustedes en el foro de dudas académicas y en el foro de novedades. Para los chicos que no son de mi grupo, al final les voy a dar el link de mi blog para que ahí lo puedan consultar. Este esquema, esta infografía sobre la novela, yo la elaboré retomando las características de la novela de la primera posguerra, que es donde se ubica la novela de el general Urquizo, y también características de esta novela, retomando las ideas de José Emilio Pacheco, en su artículo Significación de Tropa Vieja. Es muy importante conocer las características de la novela, porque les va a servir de mucho para el análisis del foro de clase, que es importantísimo esta semana, y también para las dos actividades. De manera rápida voy a explicarlo un poco. ¿Por qué dice José Emilio Pacheco que es una novela de tipo documental? Porque se narra tal como le ocurrió a Espiridión, que resume y simboliza a muchos mexicanos. ¿Qué características tiene la novela de la primera posguerra? La subjetividad de los personajes, representación subjetiva del tiempo. En esta novela vamos a encontrar a la anti-héroe, anti-épica, en contra de las aventuras o de los grandes personajes, y anti-bélica, en el sentido de que va en contra de toda esta guerra o esta violencia. ¿Qué otra característica tiene esta novela? El diálogo. La novela se va a presentar en diálogos y va a determinar la escritura. Por ejemplo, en Tropa Vieja son diálogos, y Espiridión Cifuentes aquí no es un personaje histórico, sino un literario, y a través de sus diálogos vamos a ir conociendo sus anécdotas y la situación histórica en la que se va desarrollando la obra. Ahora, esta novela va a contener dos técnicas, cuáles contar, resumir, pero va a escenificar ponernos en el sitio de los hechos, presentarnos el medio físico, el contexto geográfico, importantísimo, y dejarnos escuchar las voces de los protagonistas, que ustedes ya empezaron a hacer esta lectura. De entrada, muchos ya identifican a Espiridión Cifuentes y a su compadre. ¿Por qué es una novela de aventuras? Porque las aventuras, estas aventuras de Espiridión, estas anécdotas, se están dando en un contexto histórico de la historia mexicana que va de 1910 a 1903. José Emilio Pacheco nos dice que es una novela de adolescentes. ¿Por qué? Porque conocemos a Espiridión a los 18 y se deja a los 21. Y aquí es una aclaración. Pero los pobres no tienen adolescencia porque estos pobres fueron obligados a corta edad a ir a una cárcel ambulante, que era tener este puesto de soldado de leva. Novela como historia de gente sin historia. Este tipo de personajes no van a aparecer en los libros de historia ni en la historia nacional. Espiridión es de aquellos excluidos por la historiografía. Entonces, vean lo importante de esta obra. Además que el escritor estuvo ahí, vivió parte de este contexto y aunque crea un personaje literario, él tiene gran experiencia porque estuvo en este contexto histórico y participó y conoció gente intelectual y muy importante que influyeron tanto en su vida como en su obra literaria. Entonces, vuelvo a repetir este esquema, esta infografía, retómela para el análisis de las actividades y ya la compartí. Búscala, chicos, grupo 162, foro de dudas académicas y foro de novedades. Y para generación 13, al final yo les digo dónde la pueden encontrar. Va a ser en mi blog. Entonces, vuelvo a repetir, novela. Vamos a trabajar de este subgénero literario que es novela de la revolución, pero a la vez novela al modo de la primera posguerra. ¿Y qué característica tiene esta novela? Cuento o novela. ¿Cuál función es referencial? El emitor remite a una historia exterior, aunque participe o no. En este caso, sí participa. El propósito es relatar la historia, narrar los hechos, que es lo que ustedes están encontrando en Tropa Vieja. Ahora, todas las actividades se conectan con el análisis de las actividades integradoras. Comenzando con el foro de debate, los lleva a la reflexión sobre la relación entre literatura y sociedad. Y para Tropa Vieja es muy importantísimo. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivió el general Urquizo tiene ciertas características, ciertos elementos que se ven reflejados en su obra literaria. Y esta característica lo tienen los textos literarios, que son el reflejo, que son la visión del mundo, del contexto histórico en la que fueron creados. Voy a leer mi aportación. La relación entre literatura y sociedad es de influencia recíproca, pues el emisor, el autor, escribe y comunica sus ideas en conexión con las creencias y demás elementos culturales de la sociedad en la que vive en un contexto histórico. Asimismo, la obra literaria es un puente entre la experiencia personal del escritor y las relaciones sociales en las que el autor socializa y participa en determinado contexto histórico. Espero les sirva de guía para comprender que en la obra literaria podemos participar, podemos conocer, podemos vivenciar y pensar como aquellos personajes al compartir la misma visión del mundo. Y que esto es una belleza de los textos literarios. Entonces, ahora continuamos y pasamos con el foro de clase. El foro de clase es un análisis completo y muy importante que les va a permitir entender tanto el contexto social, político y el contexto geográfico. Entonces, muchachos, como yo se los dije en el mensaje de inicio de semana, es importantísimo realizar un muy buen análisis de foro clase porque a partir de este análisis se va a comprender la obra literaria y se va a retomar para las actividades. Si ustedes elaboran un correcto foro de clase, si son completas sus aportaciones, de entrada ya tienen buena parte de las actividades que se van a realizar. Ahora, permítanme y les voy a presentar esta guía que yo les presenté y que ya tienen también en el foro de dudas académicas y que compartí con la tutora y con nuestra SAG para que la comparta a su vez con los demás grupos. Y los chicos que no sean de mi grupo, también les voy a decir dónde la pueden observar. Vean, chicos, yo les colegue esta guía de preguntas de semana 3 para que puedan hacer un análisis completo que es importantísimo para esta semana. Yo les presento esta guía de preguntas y por qué les agrego las ideas filosóficas. Porque aunque el foro clase solo habla de sociales y políticas, si ustedes comienzan con el análisis de ideas filosóficas, vuelvo a repetir, ya tienen material para realizar la primera actividad porque la primera actividad les está pidiendo las ideas filosóficas. Ejemplo, ¿cuál es el proyecto de vida de los pobres? En la aportación de dos de mis alumnos, si bien recuerdo, sería María Teresa y Jorge Raúl y Luis Enrique hacen mención de esto. Tal parece que no hay esperanza en un futuro mejor, no hay proyecto de vida. ¿Por qué? Porque tal parece que la vida depende de la decisión de los ricos. ¿Cuál es el sentido de la existencia trabajadora? Identifica los valores y antivalores de los personajes destacados. El comandante Nájera, la autoridad en la hacienda, los españoles. ¿En qué creen los mexicanos pobres? Si ustedes en estas preguntas tratan de darle respuesta en la lectura del texto, da como resultado esta estrategia identificar ideas filosóficas, ideas sociales importantes, recuerden, el uso del lenguaje de la región laguñera, sus creencias, sus palabras, el uso de sus palabras, tal como hicieron el análisis del lenguaje que era muy completo y muy vasto en el monólogo de Yo, un rica grito. Si recordamos el uso del lenguaje en este monólogo, identificaron la ideología, que era ideología de izquierda, identificaron las metáforas y figuras retóricas como hipérbole, onomatopeia, comparación, el recurso estilístico de interjección. Había muchos elementos de uso del lenguaje en el monólogo. Ese ejercicio lo pueden retomar aquí también, uso del lenguaje de la región laguñera. En la vida en el campo, ¿cuáles eran los grupos sociales? Aquí, grupo 62, la aportación de Leonardo es muy completa y logra identificar todos los grupos sociales. Hay que revisar la retroalimentación de sus compañeros y la retroalimentación que yo haga porque les sirve a todos. Entonces, vean, chicos, cómo estas preguntas les van a servir para poder hacer el análisis. ¿Cuál era la situación política de nuestro país? Revisen la aportación de Leonardo porque ya lo voy a identificar una parte y ya la menciona. Importantísimo que ustedes lo van a notar. ¿Qué características tiene el abuso de poder de los grupos sociales privilegiados en las haciendas como los patrones, juez o en la cárcel? ¿Cómo es y cómo se aplica la ley fuga? ¿Cuáles eran los abusos patronales en las haciendas a falta de leyes laborales? Aquí no se me vayan a confundir un poco en la reflexión porque en esa época ni sabían ni tenían la menor idea de lo que eran los derechos humanos. Entonces cuidado en desviar la discusión sobre derechos humanos porque no, no lo había ni tampoco ley de trabajo ni lo que nuestra constitución fue fue lo que podríamos decir la base de los derechos humanos serían las garantías individuales pero aquí no existían ni se conocían y la bibliografía quien tenga problemas para citar cópiemela aquí quiero que me copien y que lo hagan mejor que yo no ir a los blogs aquí está la bibliografía porque es un texto físico y para los chicos que no sean de mi grupo en mi blog van a encontrar el esquema de novela de la posguerra o también mis alumnos si lo quieren compartir con otros chicos este es el link de mi blog y también van a encontrar las ideas filosóficas sociales y políticas que aquí están con ejemplos también en mi blog mi blog es facilitador maru y en medio mi espacio punto blog blogspot.mx y le dan en el año de 2018 y ahí van a encontrar estos trabajos lo dejo un momento para que lo puedan observar o tomarle foto o hacerle recorte como ustedes gusten permítanme y regresamos a nuestra presentación agradezco su asistencia a mis espectadores seguimos esa era la guía que yo les presentaba entonces ahora vean este ejemplo ¿cuál es el sentido de vida en un peono campesino idea filosófica? vean cómo trato de responder la pregunta y retomo porque están haciendo el análisis del texto y retoman un fragmento del texto literario se sigue el mismo análisis desde semana uno con el cuento de retrato barrio identifico y retomo el fragmento del texto se veían blanquear a los peones agachados sobre las matas con el azadón bien escarmentados con mi ejemplo cuando a ella se lo lleva la tropa y pensando seguro que aquella vida no había que tener remedio nunca deudas de los abuelos que pasaban a los padres y a los hijos única herencia de los mexicanos pobres de sol a sol de día con día y año con año hasta acabar con la vida hasta que Dios quisiera y Dios estaba muy alto y no veía para abajo nunca otra idea filosófica ¿cuál es el sentido de la existencia de espíritus y fuentes? soldado y muerto era decir lo mismo callado pero con la resignación que tiene el pobre cuando le llega a la de malas seguimos con este foro idea social la pregunta es ¿cuál es un grupo excluido o invisible para la sociedad de tropa vieja inclusive para la historia patria? ¿cuál es ese grupo excluido en el que no aparecen los libros de historia? el grupo de soldados de leva y yo a cargar el máster como Lucas Pérez que también se lo llevaron de soldado y perdió la tierra para siempre se lo llevaron hasta el fin del mundo más allá de Yucatán y por allá estaba enfermo de fríos o creo se había muerto en mi día social la convivencia y retomando a paz ¿qué significado tiene la fiesta y o parranda? escapar por un momento de la realidad social injusta trasnicero y trabajador de hacienda se toman unos tragos y se comen unos chicharroncitos excesos en la borrachera falta de conducta moral y por consiguiente lo que ustedes ya comenzaron a leer idea social idea política ¿qué características tiene el abuso de poder de las instituciones militares? fragmento del texto veíamos brillar con la luna de las hojas de los sables y sentíamos los fajazos en la espalda y en el pecho en un instantito más nos tiraron al suelo y cayeron con nosotros hasta la cárcel de la hacienda otra idea otra idea sobre el abuso de las instituciones militares los de la cordada y los españoles tenían un corazón de piedra acostumbrados a tratar a golpes a la peonada de las fincas se les revolvía el alma cuando se encontraban con alguno que se levantara tantito siquiera para verlos a la cara entonces vean muchachos como con las preguntas ustedes pueden tener como resultado las ideas solicitadas y por consiguiente también su análisis del texto y lo van a retomar para su primera actividad es muy importante este foro clase entonces chicos háganlo de la mejor manera porque esto va a ser la base para sus demás actividades pero sobre todo para la comprensión del texto ahora en una de las actividades tienen que identificar la ideología del autor y en los recursos de la semana ustedes tienen de los tipos de ideología liberal izquierda o de centro aquí está una estrategia que les va a permitir identificar la ideología del autor como en este tipo de novela de la posguerra su estructura está en diálogos hay que analizar las conclusiones de los diálogos en el pensamiento y en las reflexiones de los personajes podemos sacar entre líneas la ideología del autor porque de hecho si ustedes hacen una lectura supersificial no va a mencionar la ideología pero se sobreentiende se saca esta conclusión a través de este pensamiento y reflexiones y vean porque es importante el foro de clases en el análisis de las ideas políticas idea política abuso de las instituciones militares yo entiendo esta novela un poco más como de denuncia de todo lo que pasaba por consiguiente de todo este abuso entonces ahí vamos a poder identificar esa ideología de la que era partidario el autor el general Urquizo vean este otro ejemplo los gendarmes platicaban te acuerdas de aquel endebido que tronamos por aquí mero un pelotazo nomás fue menester le entró aquí a encina nomás y aquí el otro que colgamos te acuerdas qué cara puso cuando le echamos la reata en el pescuezo qué ojotes nos pelaba hombre y si vieras después pude indagar que era inocente que el asesino había sido otro que logró escaparse qué barbaridad entonces vean chicos cómo se identifica la ideología del autor ahora también en los recursos de la semana tenemos dos contextos que son importantísimos el contexto de producción de la obra que se refleja en la literatura ahora vean cuál era el contexto intelectual de general Urquizo si ya comenzaron a investigar y a leer sobre la biografía ustedes conocerán que tiene un parentesco y una cercanía con Francisco I. Madero esto fue parte de su contexto intelectual ahora este fragmento que yo les pongo es un texto de Francisco I. Madero llamado la sucesión presidencial en 1910 y que la pueden descargar de forma gratuita entonces yo les voy a leer un poquito para que identifiquen cuál era la ideología de Francisco I. Madero y a la vez el general Urquizo tenía una relación de parentesco y también intelectual con este político y pensado vean a quién va dedicada a la asociación presidencial a los héroes de nuestra patria a los periodistas independientes a los buenos mexicanos solo voy a leer un poquito del fragmento dedico este libro a los héroes que con su sangre conquistaron la independencia de nuestra patria que con su heroísmo y su magnanimidad escribieron las hojas más brillantes de nuestra historia que con su abnegación constancia y luces nos legaron un código de leyes tan sabias que constituyen uno de nuestros más legítimos timbres de gloria y que nos han de servir para trabajar todos unidos siguiendo el grandioso principio de fraternidad para obtener por medio de la libertad la realización del magnífico ideal democrático de la igualdad ante la ley la igualdad ante la ley todos unidos principios de fraternidad son ideas claves de los liberales entonces yo creo que con esta información ustedes van a poder hacer el análisis y deducir la ideología del autor ahora continuamos para guiar su primera actividad este esquema que yo coloque es muy importante ¿por qué? porque ustedes tienen que identificar el contexto de producción donde vivió Urquizo donde participó porque este se conecta con el contexto social histórico geográfico y cultural de tropa vieja vean acá el contexto de producción de la obra literaria determina la visión del mundo del escritor su corriente ideológica y los procesos históricos contexto histórico social que ustedes están identificando desde el foro de clase contexto geográfico importantísimo porque también se menciona acá recuerden que él retoma sobre uso del lenguaje palabras usadas en la región lagunera que él es de donde vive y que también se mencionan algunos elementos en tropa vieja por eso el texto literario depende de su contexto de producción que es este y estos son los contextos de la obra este esquema les va a servir para su primera actividad y pasamos a ella ¿qué van a hacer? en análisis de un texto literario que en este caso es novela novela de la revolución se retoma el foro de clase se hace una investigación y análisis del texto para identificar los contextos histórico y geográfico de tropa vieja contexto histórico y geográfico del escritor hay elementos que se comparten pero también hay diferencias análisis de la ideología del autor que yo ya se los mencioné el género literario que en este caso es novela de la revolución y la corriente literaria en este género es novela novela de la posguerra que les va a servir este esquema que yo les presenté al comienzo y corriente literaria novela de la revolución y en cada apartado hay que explicar con amplitud ahora pasamos a su primera actividad ya tienen el formato lo tienen que descargar y colocarle su nombre y ahorita les presento el ejemplo del análisis permítanme compartirlos vean chicos aquí ya está mi actividad descargada en Word si está en Word favor de apuntarla en Word eviten cambiarle el formato en PDF por favor ahora vean en un color aquí vamos a hablar de la obra y aquí vamos a hablar del autor ahora vean porque yo les había pedido ya desde el foro clase el análisis de las ideas filosóficas porque en este formato se los están pidiendo ¿qué ideas filosóficas expresan en la obra? vean como ustedes ya realizaron su análisis desde el foro de clase a ver a ver permítanme mover para que se vean ¿qué van a hacer? ¿cómo quiero que agreguen ideas filosóficas? si identificaron dos adelante si no por lo menos una pero bien completa ¿qué tipo de filosofía? filosofía de la vida y del trabajo en este caso yo puse la pregunta ¿cuál es el sentido de vida de un peón o un campesino? y copio el fragmento así quiero su análisis muchachos vean porque es muy importante el foro de clase porque ya están retomando elementos para llenar su primera actividad vean entre más completo el análisis mucho mejor observen chicos para aquellos que tienen dudas sobre su calificación o su desempeño vean cómo se presenta un análisis completo aquí no se vale una palabrita o dos yo quiero que escriba el fragmento y si aparte ustedes se les da una reflexión con sus propias palabras adelante bien recibida estamos en el contexto de la obra ahora ¿qué ideas sociales destacan? y aquí yo retomo lo de mi foro de clase que les expliqué grupo excluido soldado de leva y el fragmento pueden agregar mínimo una más su explicación o dos las que ustedes gustan ahora ideas políticas de la obra abuso de poder de las instituciones militares y aquí pongo este diálogo que yo les presenté como ejemplo y vean vean cómo esta tablita se puede ir a cuatro o cinco hojas ahora aquí ya no se los voy a poner porque el resultado de su análisis en qué momento histórico se desarrolla la obra después de leerla después de su análisis de foro clase si aún quedan dudas pues los invito a investigar pero ustedes en el texto vayanlo marcando vayanlo sombreando con amarillo el pdf se presta para esto para que identifiquen el momento histórico de la obra pero repito pueden copiar un fragmento del texto o explicarlo con sus propias palabras lo que no se vale aquí es que busquen un artículo y me copien un montón de información yo tengo que ver el análisis de esa información repito también esto lo tomo en cuenta en su evaluación y en su desempeño actitudinal y cognitivo de la rúbrica en qué espacio geográfico se desenvuelve la obra aquí importante aquí no aquí no es una palabra o dos vuelvo a repetir la comprensión el nivel cognitivo el actitudinal donde incluye también la investigación agregar la descripción del espacio geográfico no solo poner el lugar ahí él lo menciona qué características es una narración y te va explicando con una gran belleza las características que tiene el lugar si les cuesta mucho describirlo con sus propias palabras retomen un fragmento del texto y me lo copien mencionar las características de la región de la obra tropa vieja vean muchachos ahora vamos a pasar a la otra parte de análisis que corresponde a el autor características de la obra a partir del autor aquí dice describe y argumenta entonces chicos porque a veces luego baja la calificación porque solo me ponen una palabra y deja lo demás vacío aquí dice que describas con detalle y argumentes a qué tipo género o género pertenece la obra novela ensayo poesía bueno ya desde el inicio yo ya los gué pertenece a la novela pero qué tipo novela de la posguerra entonces retomen el artículo de José Emilio Pacheco significación de tropa vieja si gustan o cualquier otra fuente donde ustedes ya estén investigando para dar las características de esta novela de la novela de la posguerra es una novela documental porque narra lo que ocurrió Espedidión que encarna y simboliza a otros mexicanos novela al modo de la primera posguerra donde el diálogo determina la escritura y si puedo completarle acá característica de subjetividad de los personajes y del tiempo entonces explicar argumentar por qué la novela para que su análisis esté muy completo ahora seguimos cuál es la corriente literaria del autor en este caso pues todos ya sabemos que es novela de la revolución porque se trata de una novela de un antihéroe de un novela del soldado de Leva entonces aquí yo en foro de clases les comparto un artículo sobre novela de la revolución pero si ustedes gustan buscar otra fuente buscar otra fuente pueden hacerlo pero citarla al final y explicar qué características tiene la novela de la revolución recuerden tienen que describir y argumentar ahora aquí que yo les mostré ya ideas en la presentación de PowerPoint cuál es la corriente ideológica del autor liberalismo conservadurismo o centro aquí ustedes primero van a partir del análisis del texto y de la investigación de la biografía del autor y decirme si es liberalismo porque es liberalismo darme sus razones incluso pueden enumerarlas si es conservadurismo porque es conservadurismo y si es centro porque es centro y también pueden enumerar sus razones y si quieren retomar fragmentos del texto que les permita leer entre líneas o descubrir cuál es la ideología adelante esto me va a permitir identificar que ustedes han desarrollado estas habilidades de análisis del texto y también evaluar el nivel cognitivo y actitudinal vean chicos ahora contexto histórico del autor aquí chicos mucho cuidado porque luego en las actividades en mi experiencia me tienden a pegar lo de aquí para acá hay elementos semejantes pero también hay diferencias y el hecho de que yo vea cómo analizaron estos contextos me va a permitir ver la dedicación al estudio y a la investigación entonces aquí yo les recomiendo hacer el análisis histórico del autor en su contexto histórico nacional qué características tenían las relaciones sociales los valores las costumbres la situación económica el gobierno la política en el contexto histórico nacional donde vive el autor por eso aquí lo dice en esta pregunta qué sucedía cuando el escritor cuando el autor escribió la obra literaria y aquí puede salir un análisis de muchos elementos que me permiten identificar el contexto histórico si hay otros elementos que ustedes encuentren adelante este contexto es muy amplio pero recuerden no los confundan porque a veces vuelvo a repetir se confunden o no terminan o no hacen el análisis de este contexto y solo de aquí me lo copian para acá y no es semejante en su totalidad el contexto geográfico del autor cómo era el lugar en el que él vivía recuerden que si ya empezaron con la biografía del autor del general él vivía en San Pedro de las Colonias que pertenece miren aquí está el punto 3 San Pedro de las Colonias acá está que pertenece a la comarca lagunera de Coahuila a toda esta región llena de lagunas y que la mencionan con el nombre de Comac él vivía en San Pedro de las Colonias recuerden la geohistoria importantísimo aquí se vale que me agreguen el mapa que me describan el mapa las características geográficas físicas de clima todos estos elementos que la geografía es una disciplina auxiliar de la historia entonces muchachos investiguen y retómenla para que realicen un buen análisis no den balde al general Urquizo le decían el San Petrino ¿por qué? porque vivió en San Pedro de las Colonias y por ahí también tenía una vivienda Francisco I. Madero y su familia entonces aquí muy creativos para este análisis agregar descripción del espacio geográfico el clima el lugar las características vean incluso de aquí también pueden retomar el uso del lenguaje de la comarca lagunera vean muchachos recuerden que el uso del lenguaje o comenzaron a estudiar desde semana uno para comprender mejor el texto había que conocer la estructura gramatical vean cómo vamos retomando todos los saberes desde semana uno seguimos agregar y después me parece que viene una pregunta de reflexión que ustedes tienen que completar ahora muchachos vean aquí fuente de información otra vez viene la cita pero si ustedes hacen una investigación de los contextos aquí muchachos agregarla agregar todos los elementos que ustedes todas las revistas de historia de geografía que retomen para sus contextos vean esto es solo un ejemplo para aquí pero yo sé que ustedes me van a superar ya desde semana dos he visto excelentes análisis literarios estoy muy contenta muchas felicidades chicos se ve la dedicación estoy sorprendida y si aquí este contexto que lo vi que lo estudiamos en la escuela que hoy lo retomamos que lo vivimos que hay mucha literatura mucha película va a ser muy significativo para que ustedes puedan hacer un excelente trabajo esto es solo aquí yo les comparto solo un avance solo una idea con la intención de que ustedes superen esta actividad y la puedan hacer mejor y yo sé que lo van a hacer mejor porque yo ya he visto muy buenos trabajos ahora permítanme chicos y seguimos con nuestra explicación entonces vean chicos como yo ya les expliqué cómo se hace este análisis después si ustedes elaboran bien esta actividad ya tienen bastantita información para que ustedes ahora puedan hacer otra actividad muy importante la reseña de la novela de la revolución tropa vieja ¿sí? ahora permítanme compartirla vamos a Word repito en formato Word tal como se les pide la plataforma en desempeño actitudinal también vemos la disposición al aprendizaje la actitud para recibir y hacer cambios en su aprendizaje para mejorarlos de acuerdo a la retroalimentación vean chicos aquí yo he visto muchísima creatividad ya en las portadas muy bien chicos se ve la dedicación y el interés por el aprendizaje yo sé que ha habido excelentes portadas de esta semana 2 muy muy bonitas de sus compañeras de sus compañeros también muy creativos esto es solo un ejemplo ok chicos tropa vieja puso una imagen mi nombre la fecha su grupo ahora vean les piden elaborar una ficha bibliográfica este es el ejemplo tienen recursos si bien recuerdo en semana 2 es un PDF donde viene información sobre la ficha aquí yo les comparto mi ejemplo aquí ustedes pueden escribirlo con sus propias palabras o hacer una síntesis de la información que ustedes busquen literatura novela de la revolución urquizo el año y el título les voy a leer el contenido el texto literario tropa vieja es una novela de la revolución que narra la historia de un soldado de leva expedidos y fuentes personaje invisible para la sociedad en el tiempo histórica de la obra literaria y del autor la obra del general urquizo está impresionada del amor a la patria la revolución y a los humildes que militaron en ella en un texto de suprema rebeldía tal como mencionó José Raúl vean muchachos el ejemplo de la ficha que ustedes pueden seguir incluso ustedes acá ustedes mismos con su investigación ya pueden hacer su propio resumen de lo que trata la novela aunque claro solo les piden leer los primeros capítulos aunque muchos yo sé que se van a picar con la lectura y van a terminarlo después a como ustedes me entiendan yo quiero ver aquí que escriban con sus propias palabras porque así puedo evidenciar que están leyendo y que están comprendiendo ahora seguimos tipo de reseña en general son informativas público al que va dirigida a mis estudiantes de prepa en línea ahora importantísimo aquí yo solo les voy a dar el formato y cómo lo tienen que llenar resumen del capítulo 1 y 2 que no se les olvide chicos pueden hacer un párrafo capítulo 1 un párrafo capítulo 2 otro párrafo o ustedes mismos escribirlo el resumen como tal se tiene que escribir con palabras propias y si quieren respaldarlo con algunos fragmentos el texto está bien pero aquí principalmente es redactar con propias palabras o hacer paráfrasis ok chicos y les recono un párrafo por cada capítulo en en el análisis del ensayo de Octavio Paz a muchos se les olvidó realizar la síntesis entonces hay que leer con atención las indicaciones porque al faltar los elementos impacta en su calificación ahora que les piden elementos de identificación del autor si ustedes hicieron un buen análisis del contexto geográfico en la primera actividad lo retoman lo mismo que el contexto histórico y parte de su biografía contexto social investigar su biografía con quien vivió en qué lugar pero se conecta con lo geográfico y con el histórico entonces vean que todos estos elementos ya los tienen del primer análisis de la actividad lo retoman condiciones geográficas de la región cómo era la tierra del escritor aquí les sugiero agregar un mapa y describir lo que ya hicieron en su primera actividad y un análisis de la región lagunera el uso del lenguaje las clases sociales que había en aquella época de qué clase social era el general lo que hizo y vean muchachos ¿por qué? porque esto se conecta con tropa vieja y no las confundan porque luego a veces lo mismo que está acá me lo pegan abajo entonces no veo ni análisis mucho menos organización de la información elementos de identificación de tropa vieja contexto social el foro de clase el análisis de las ideas sociales vean muchachos porque es muy importante el foro de clase y el contexto social del autor contexto histórico retomar el análisis de las ideas políticas situación política grupos políticos y el contexto histórico del autor para retomar contexto geográfico de la obra ya lo tienen en la primera actividad y el contexto cultural que se conecta con el social y su análisis de cómo se relacionaban los personajes el uso del lenguaje las prácticas rituales y religiosas los hábitos recreativos y todo esto entonces vean muchachos cómo si realizan desde foro clases o análisis pueden tener la primera actividad de análisis del texto literario y por consiguiente elaborar su reseña muy importante los contextos históricos tanto del autor tanto como de la obra porque les repito aquellos que quieran mejorar su desempeño y su calificación cuando reviso las actividades muchas veces me omiten los dos contextos o se les olvida o no se dieron cuenta o por X razón personal y no me agregan el contexto del autor ni el contexto de la novela vean que el análisis es muy amplio y completo entonces también lo considero para su nivel cognitivo su nivel actitudinal deben de ir los dos contextos incluso esta actividad se va a siete cuartillas en algunos casos ahora juicio o crítica de la obra aquí muchachos les pido que no se me pierdan y no me vuelvan a platicar la novela porque ustedes y yo ya la conocemos aquí ustedes tienen que hacer una crítica tanto positiva constructiva o negativa de la obra entonces aquí eviten volver a platicarme de qué trata porque estarían haciendo paráfrasis o quizá un mini resumen pero aquí el juicio donde está o la crítica emitida después de la obra en mi caso es un poquito amplia yo espero que así la hagan ustedes yo desde el foro de clase estoy viendo que les está generando mucha inquietud mucha reflexión crítica ya desde el foro de clase que pueden retomar sus buenas aportaciones para su juicio o crítica voy a tratar de leer algunos fragmentos para que ustedes puedan comprender cómo va este juicio comienzo para analizar el texto literario es importante la investigación de los contextos social histórico y geográfico donde vivió el escritor de este modo es posible identificar la ideología que compartía con otros políticos notables de su época al establecer relaciones sociales en San Pedro de las colonias en Coahuila de lo cual se infiere plasmar la visión de vida de los habitantes del dicho lugar por medio de las ideas o creencias el uso del lenguaje de la comarca lagunera las tradiciones valores costumbres también situar los lugares o pueblos y la descripción del espacio geográfico después de leer el texto literario a mi entender la historia patria se construye por grupos sociales y políticos poderosos los cuales construyen el perfil histórico de los personajes según sus necesidades e intereses egoístas en cambio tropa vieja es una novela de la revolución auténtica porque cuenta la historia de un soldado de leva personaje invisible para la sociedad en el tiempo histórico de la obra literaria por eso anti héroe en especial en la obra del general Urquizo se percibe tristeza por darse cuenta de que la bola fue una lucha entre hermanos luego sabemos que los generales de la revolución entre sus disputas e intereses personales algunos se volvieron acaudalados traicioneros o difuntos pero el grueso de la población los mexicanos pobres como espiridiones y fuentes solo llegó a contar con tierras infértiles como las describe más adelante Juan Rufo en su obra El Llano en Llamas comparto la idea de José Emilio Pacheco a saber la herencia cultural que aportó la revolución mexicana en la producción de sus textos y de una corriente literaria la novela de la revolución para terminar ayer me hubiera gustado leer la obra del general Urquizo en mi educación básica junto a Mariano Azuela con los de abajo y hoy volver a releer la obra literaria siguiendo a Andrés Enestrosa releer es saludable vivifica porque los libros tienen que ver con lo que fuimos con lo que éramos cuando los leímos y algunos nos llevan de viaje a recordar nuestra niñez y nuestra juventud a ninguno desdeño si me dio una lección si me ayudó a vivir y a crecer si puso en mi la simiente de una palabra futura que fuera nina ahí termina y comparto la bibliografía para quien todavía tenga problemas para aprender a citar aquí ya la compartí desde el foro de clase fuentes electrónicas esta lectura la compartí con el foro leer es que la generación 13 la puede buscar en la jornada está muy muy bonita y que la retome acá al final a Enestrosa que Liliana me hizo la observación que le llamaba la atención se llama Andrés Enestrosa el libro y su lectura entonces vean punto recuperado cómo va la fecha coma de y aquí va el link algunos me agregan sitio web y colocan el link está bien porque aquí depende de la versión de APA que estén consultando a mí me gustaría que retomaran esta forma de citar porque aquí pueden identificar dos fechas la fecha de publicación del artículo y la fecha en la que ustedes están consultando la información para que la distinguen ahora la lectura que compartí en el foro de clase se llama la novela de la revolución generación 13 la puede buscar es revista casa del tiempo de la UNAM y aquí está el link difusión cultural punto una casa del tiempo para su ejercicio también en plataforma les puede servir el artículo de José Emilio Pacheco significación de tropa vieja que se encuentra en revista proceso y van a a este link proceso el número la significación de tropa vieja para que puedan hacer una investigación completa y citar correctamente las fuentes de información yo espero ya que para esta semana ya estén sus citas más completas esto requiere práctica y entre más practiquen haciendo sus citas pues van a ir mejorando lo que yo espero es que al final del módulo mi grupo se vaya aprendiendo a citar correctamente porque es una habilidad muy importante que van a necesitar y van a aplicar para módulo 5 que es investigación y argumentación entonces vean muchachos la bibliografía dejo de compartir y terminamos nuestra presentación vean aquí ya les compartí ahora para los chicos de generación 13 que no son de mi grupo el esquema la infografía de la novela de la posguerra aquí está el link de mi blog ahí la pueden consultar se llama usuario aprendiz de este lado le dan en 2018 y aquí les va a aparecer novela de la posguerra y las ideas filosóficas sociales pero aquí está el link donde pueden entrar de manera directa a lo mejor el tutor y el sac lo van a compartir con los grupos con los que tengan contacto pero si hay un grupo que no está dentro de los grupos que nuestra está guiando pues aquí lo tienen ideas filosóficas y sociales aquí está y aquí está el link para que puedan entrar ok ahora para mi grupo vuelvo a repetir muy importante que vean los recursos la sesión virtual aprender a seguir citando en formato APA y muchachos grupo 162 estamos en semana 3 entonces es importantísimo terminar con los pendientes para la próxima semana está dedicada única y exclusivamente para el proyecto integrador y de hecho para semana 4 mis tiempos de entrega se reducen entonces una vez que termina el módulo yo tengo que entregar calificaciones por eso chicos si tienen algún pendiente de semana 1 a 3 comunicarse inmediatamente a más tardar el día jueves si alguno de ustedes yo le otorgo extensión recuerden que es el mismo día que se tiene que subir entonces si hay alguno que le solicite extensión hay que estar al pendiente del mensaje que yo les envíe porque ese mismo día otorgo la extensión y la juntan pronto hay que adjuntarla pronto y estar al pendiente en el centro histórico en Puebla esta es la casa de los hermanos Cerdán hoy museo de la revolución ojalá los que no sean de Puebla se puedan dar el tiempo de venir a visitar el centro histórico agradezco a la comunidad de aprendizaje a Campus 4 a Generación 13 y en especial a mi grupo 162 su atención a esta sesión espero que con todo el material haya quedado un poco más claro haya yo aclarado dudas pero si aún hay alguna confusión para los chicos que vieron la sesión o van a ver la sesión después si todavía hay algo que sea confuso o no claro manden un mensaje personal a la plataforma pues a seguir disfrutando los textos literarios felicito a mi grupo porque el nivel de desempeño y sobre todo el nivel de análisis ha aumentado considerablemente en esta semana 2 con todas las actividades que he visto ya me faltan muy poquitas yo espero terminar pronto para que puedan saber su calificación muy bien chicos sigan así y es muy motivante para mí ver su esfuerzo su dedicación y sobre todo que están aprendiendo estamos en contacto agradezco a todos su atención hasta luego gracias